hay una línea grande los monos están pasando qué pasó se pasó encima el carro el carro le pasó por encima y están cruzando aquí la calle los monos estaban allá, estaban cruzando la calle hay cables pero no hay ningún paso y el paredero pues si lo toca a uno no, no, déjalo ahí es que ellos no te van a evitar espere que la madre, espere que ellos no pueden hacer uno cuando no se mueren no la pava, la pava, ¿qué? esperen hasta que tengan una respuesta la respuesta? sí, por supuesto ellos tienen como una como los alas como los alas y